¡No los invictos! En la de Marcos hacemos en la de Marcos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la Constitución, que defendemos la democracia y que defendemos la convivencia en nuestra tierra. Muchas gracias por venir hoy a nuestro acto, al acto de los constitucionalistas por hoy. Y muchas gracias también, como ha dicho Carlos, a nuestros compañeros del Partido Popular que estuvieron codo con codo con nosotros en esos negros días del octubre del 2017 Alejandro, Santi, que estáis por ahí, muchas gracias. Lo que nos damos juntos es el callante y aquí estamos juntos, defendiendo la democracia. Que no se te oye bien, un momento. Cosas del directo. Muchas gracias por estar aquí. Ojalá esta concentración no tuviera que celebrarse, pero compañeros, catalanes, nos han vuelto a abandonar, lo han vuelto a hacer, nos han vuelto a vender por cuatro votos en el Congreso de los Diputados y por eso estamos aquí. Porque nunca nos vamos a rendir, porque nunca vamos a defender nuestra tierra y nuestro país, porque nunca vamos a aceptar que Cataluña se represente solo por la parte que quiere separarnos del resto de España. Por eso estamos hoy aquí. Y os quiero dar las gracias por hacer una concentración crítica, democrática y cumpliendo con las restricciones del COVID. Así que muchas gracias por señor presidente. Gracias. En 40 años hemos visto muchas cosas. Hemos visto cómo nos olvidaban, nos ninguneaban, nos desprendeaban, nos pedían el voto en las elecciones y se los entregaban a los partidos nacionalistas en los despachos de los parlamentos. Pero lo que estamos viendo ahora no lo habíamos visto nunca. Porque nunca hemos visto una humillación tan grande a los constitucionalistas catalanes. Porque, compañeros, han dado muchas cesiones de competencias, han permitido muchas cosas los gobiernos de España. Pero nunca, jamás han hecho una cosa que no tiene perdón, que es darles la razón, que es legitimarles, que es darles un indulto para que se perdone, se obligue y se reescriba la historia de lo que ha pasado en los últimos años en Cataluña. Y no lo podemos permitir, no en nuestro nombre, no en el nombre de los catalanes constitucionalistas. ¿Sabéis qué significa indultar a los que dieron el voto? Significa legitimar todos los días que se han adoctrinado a nuestros hijos en las escuelas. Significa legitimar todos los días que desde TV3 con nuestro dinero se insulta a los castellanoparlantes o se insulta a los que no somos independentistas. Indultar a los que dieron el voto significa legitimar que se usaran nuestros datos personales para un referéndum inaugural. Significa legitimar que se tratara como perros a servidores públicos que han dado la vida por nosotros como la Policía Nacional y la Guardia Civil. No podemos permitirlo. No en nuestro nombre. Porque además lo están haciendo de la manera más cobarde. Porque en las elecciones generales se presentaron prometiendo que no se les iba a indultar. Y ahora les indultan. Y en las elecciones catalanas se presentaron diciendo que no se les iba a indultar o al menos ocultándolo. Y ahora lo hacen por la espalda. No en nuestro nombre. Pero ¿sabéis por qué? Porque si se estuviera actuando en nombre de los constitucionalistas catalanes se estaría premiando la lealtad de los que sufrimos el golpe de la democracia. No de los que cometieron el golpe de la democracia. No en nuestro nombre. ¿Sabéis por qué? Porque si fuera nuestro nombre se estaría reconociendo la labor de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los jueces. Y no pisoteando su trabajo. No en nuestro nombre. Porque si fuera nuestro nombre se estaría agradeciendo el discurso del rey del 3 de octubre y no obligándonos citar los insultos. No en nuestro nombre. ¡No los indultos! 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 Si el gobierno de España estuviera actuando en nuestro nombre se estarían agradeciendo las palabras de los líderes europeos que defendieron a España en octubre del 2017. Y no se estaría comparando a yunkeras con Bambela, como está haciendo el gobierno del Partido Socialista. No en nuestro nombre, porque en definitiva, ciudadanos de Cataluña, companys, amics, valents, en el nuestro nombre, el que se hauria de hacer es defensar los que han patido este cop contra la democracia, no los que han cometido este barbario en octubre del 2017. Por tanto, y acabo, porque este acto es un acto muy breve, muy simbólico, con mucha fuerza y mucha valencia. En definitiva, no en nuestro nombre, indultos no, y sí a la democracia, sí a Cataluña, sí a España y sí a Europa. Muchas gracias. ¡Gracias por ser aquí! Gràcies per tirar endavant i recordeu, avui comença una vegada més el futur. Hem parat el cop una vegada, el podem parar tantes vegades com faci falta, mentre ens mantinguem units, il·lusionats, democràtics i valents. I ara ens n'anirem, ara ens dispersarem en pau, com bona gent de pau que som, sense insultar ningú, sense atacar ningú, i per això nosaltres no hem de demanar perdó. Alguns haurà de demanar perdó a nosaltres i nosaltres sabrem perdonar quan se'ns demani perdó. Benvinguts a la democràcia, benvinguts al futur, units i endavant. Ciutadans, companys, valents, entitats, la Catalunya lliure i generosa, endavant. Moltes gràcies. Aquí se van a poner, aquí se van a poner ellos, para que hagáis la foto aquí. Ellos se van a poner aquí dentro del tracto. Poneros por ahí en la puerta. Por eso tiene que estar el camino para acá. ¡Mira, mira, mira! Sí, 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 está bien. A ver Inés, aquí. Inés, aquí por favor. Acompaña. Perdona, tienes que hacer las fotos. A ver, aquí delante, por favor. A ver, aquí delante, por favor. Gracias. Vale, chicos, ¿lo tenemos? Gracias. 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 Te llamo aquí. Vamos a dar un gusto. Displusólo. ¡Viva Soto! ¡Viva soto! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!